Mi alma Mi alma bonita, soy Zabkiel, el arcángel de la misericordia, el perdón y la transmutación. Hoy vengo a ustedes en un momento de profunda significación cósmica, Júpiter retrógrado. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, este evento celestial, que comienza el 9 de octubre, marca el inicio de un periodo de introspección, sanación y reconexión espiritual. Júpiter, el planeta de la expansión, la sabiduría y la abundancia, al entrar en su fase retrógrada, nos invita a mirar hacia adentro, a revisar nuestras creencias y a liberar las cargas kármicas que han estado pesando sobre nuestras almas. Cuando Júpiter se vuelve retrógrado, la energía expansiva que normalmente proyecta hacia el mundo exterior se dirige hacia nuestro interior. Este no es un momento para buscar la expansión en lo material o en lo externo, sino para embarcarse en un viaje espiritual hacia el autoconocimiento, la sabiduría interior y la sanación profunda. Mi alma bonita, durante este periodo, es esencial que se tomen el tiempo para reflexionar sobre sus creencias fundamentales, sus aspiraciones y los patrones que han estado repitiendo a lo largo de sus vidas. Es una oportunidad divina para liberar las cargas kármicas que han acumulado, tanto en esta vida como en vidas pasadas. Estas cargas, que pueden manifestarse como bloqueos emocionales, miedos, patrones de pensamiento negativos o incluso enfermedades físicas, son el resultado de acciones pasadas que no han sido resueltas. Este es el momento perfecto para traer estas cargas a la luz, confrontarlas con amor y compasión, y liberarlas con la ayuda de la energía transmutadora de la llama violeta, la cual está bajo mi cuidado. En este evento ocurre un proceso de introspección y reconexión espiritual. La introspección es una herramienta poderosa durante Júpiter retrógrado. Les invito a que se tomen el tiempo para estar en silencio, meditar y conectarse con su ser interior. Pregúntate, ¿cuáles son las creencias que guían mi vida? ¿Estoy viviendo de acuerdo con mi verdad? ¿Hay algún patrón kármico que necesito liberar? Estas preguntas pueden llevarlos a descubrimientos profundos sobre ustedes mismos y su camino espiritual. Durante este tiempo, es también importante que trabajen en fortalecer su intuición. Júpiter retrógrado abre un portal para que se conecten más fácilmente con su yo superior y con las energías divinas. Escuchen esa voz interna, esa guía suave que siempre está presente pero que a menudo se pasa por alto en el bullicio de la vida diaria. Es en este periodo de reflexión cuando pueden recibir las respuestas que han estado buscando, no en el mundo exterior, sino dentro de ustedes mismos. Hijo mío, uno de los aspectos más poderosos de Júpiter retrógrado es la oportunidad que brinda para la liberación kármica. Las cargas kármicas son energías acumuladas de acciones pasadas, pensamientos y emociones que no han sido resueltas. Estas cargas pueden manifestarse como obstáculos en su vida, bloqueando su camino hacia la abundancia, la felicidad y la paz interior. Con mi ayuda, pueden invocar la llama violeta, una energía divina de transmutación que tiene el poder de transformar y liberar estas energías negativas. Visualicen la llama violeta envolviendo su cuerpo, penetrando cada célula y quemando las cargas kármicas que ya no le sirven. Mientras lo hacen, repitan el siguiente decreto, dice así. Yo soy la llama violeta, la llama del perdón y la transmutación. Con la ayuda del arcángel Zadkiel, libero todas las cargas kármicas que han estado bloqueando mi camino hacia la paz, la abundancia y la felicidad. Yo soy libre, yo soy luz, yo soy amor. Así es, así será. Gracias, gracias, gracias. Yo soy la llama violeta, la llama del perdón y la transmutación. Con la ayuda del arcángel Zadkiel, libero todas las cargas kármicas que han estado bloqueando mi camino hacia la paz, la abundancia y la felicidad. Yo soy libre, yo soy luz, yo soy amor. Así es, así será. Gracias, gracias, gracias. Yo soy la llama violeta, la llama del perdón y la transmutación. Con la ayuda del arcángel Zadkiel, libero todas las cargas kármicas que han estado bloqueando mi camino hacia la paz, la abundancia y la felicidad. Yo soy libre, yo soy luz, yo soy amor. Así es, así será. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, este decreto es una herramienta poderosa que, cuando se usa con fe y constancia, puede ayudarles a liberar años, incluso vidas, de karma acumulado. Recuerden que la liberación no es sólo para ustedes, sino también para sus ancestros y descendientes, pues el karma a menudo se transmite de generación en generación. Hijo mío, el código sagrado 777 es un número maestro asociado con la conexión divina, la introspección y la sabiduría espiritual. Durante Júpiter retrógrado, pueden usar este código para fortalecer su intuición y recibir guía espiritual más clara. Repítanlo 45 veces mientras meditan y permitan que la energía del 777 los conecte con la sabiduría infinita del universo. La influencia de Júpiter retrógrado en la Tierra y en la humanidad se verá en todo su esplendor este día. Júpiter es un planeta de gran magnitud y su retrogradación no sólo afecta a los individuos, sino también al colectivo y a la Tierra misma. Durante este periodo, es probable que vean un aumento en la necesidad de reflexión y reevaluación a nivel global. Querido mío, las personas pueden sentirse más inclinadas a cuestionar las estructuras sociales, políticas y económicas que han estado en su lugar durante mucho tiempo. Este es un momento para que la humanidad en su conjunto mire hacia adentro, hacia sus valores y creencias fundamentales, y considere si están en alineación con el bien mayor. Además, Júpiter retrógrado puede traer a la superficie temas kármicos colectivos que necesitan ser abordados. Esto podría manifestarse en eventos globales que obliguen a la humanidad a enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas, y a tomar decisiones que les permitan avanzar hacia un futuro más alineado con la verdad divina y la justicia cósmica. Hijo mío, lo que muchos no saben es que Júpiter retrógrado es un tiempo en el que los viajes astrales y los sueños lúcidos pueden volverse más comunes y poderosos. Durante este periodo, la barrera entre los planos físico y espiritual se vuelve más delgada, permitiendo que las almas viajen con mayor facilidad a otras dimensiones durante el sueño. Esto ofrece una oportunidad única para recibir mensajes de sus guías espirituales, conectarse con sus vidas pasadas y obtener una comprensión más profunda de su propósito espiritual. Si alguna vez han tenido la intención de explorar el mundo de los sueños lúcidos o los viajes astrales, este es el momento perfecto para hacerlo. Mantengan un diario de sueños junto a su cama y anoten cualquier sueño o visión que tengan durante Júpiter retrógrado, ya que pueden contener mensajes importantes para su crecimiento espiritual. Amados, Júpiter retrógrado es un regalo divino, una oportunidad para detenerse, reflexionar y sanar. Es un tiempo para liberar lo que ya no les sirve, para reconectarse con su ser interior y para alinearse con su verdad divina. Recuerden que no están solos en este viaje, estoy aquí, junto a ustedes, guiándolos con la luz de la llama violeta, ayudándoles a liberar las cargas kármicas y a avanzar hacia una mayor sabiduría y paz interior. Que la energía de Júpiter retrógrado los bendiga con claridad, sanación y abundancia espiritual. Confíen en el proceso, abracen la introspección y permitan que la luz divina de Júpiter los guíe en su camino hacia la liberación y el crecimiento espiritual. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.